Los coches más rápidos del planeta vuelven a nuestro país. Batton, Weber, Hamilton y compañía pisan el acelerador por las calles de Valencia. Pero no serán los únicos dispuestos a triunfar. ¿Tú? Sí, sí. Tú que estás frente al televisor, también puedes ganar y vivir en directo el Gran Premio de Europa. Solo tienes que acercarte al espacio de Fórmula Sexta durante el fin de semana de la carrera. Allí podrás participar con LG en un doble y original reto. Por un lado, durante el viernes, sábado y domingo, el de tu foto con Lovato. Si eres el primero del día en enseñar una instantánea en tu móvil con el presentador estrella de la Fórmula 1, Antonio Lovato, te llevarás una entrada para la carrera del domingo. Pero hay más. La marca de la cara sonriente quiere tirar la casa por la ventana con otro divertido concurso. Lo único que deberás hacer es coger una de las chapas dispuestas para la ocasión por LG en una lona gigante. Si tienes suerte y un misterioso representante de la marca te ve por las calles de Valencia con tu chapita puesta, tienes premio asegurado. Deberás ser uno de los 25 primeros que descubra el misterioso personaje LG, tanto el viernes como el sábado. Cada día están en juego 25 entradas dobles para la gran fiesta Premier LG y cientos de mochilas tú primero. Ya sabes, durante el Gran Premio de Europa, únete a Fórmula 6 y LG para celebrar a lo grande el espectáculo de la Fórmula 1.